Biden solo sabe sancionar, y para muestra, la reciente actitud que está tomando con Turquía. Producto de que Erdogan parece haberse cansado de seguirle el cuento al neoliberal y ahora asegura abiertamente que espera pertenecer al sistema alternativo del MIR impulsado por Rusia. Ante esta actitud rebelde, el líder de la Casa Blanca ha dispuesto una serie de acciones para hacer retroceder a Erdogan de sus cercanías con el Kremlin. Algo que, según las declaraciones del mandatario, son esfuerzos en vano. ¿Qué medidas de represalia tomará Biden? ¿Turquía podrá salirse de la OTAN? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La desesperación de Biden no tiene límites, y más cuando ve que es posible que la mayoría de naciones europeas empiece a desobedecer las sanciones impuestas a Rusia para evitar caer en una crisis energética aún mayor a la actual. Y el punto de mira de la Casa Blanca ahora está en las transacciones paralelas que fue una forma de evadir las medidas punitivas que propuso el Kremlin con un sistema de enlace bancario denominado MIR y que busca ser una forma segura y libre de negociar con Rusia. Ante el apogeo de esta forma de pago, Biden ha propuesto que cualquiera que ose utilizarlo sea desconectado económicamente del mundo y Turquía parece ser la primera víctima, a la cual han advertido que cuiden sus próximos movimientos. Financial Times ha sido quien anunció dicha medida y ha utilizado la fuente de dos funcionarios de alta reputación y muy cercanos a la cúpula de la Unión Europea para asegurar que se viene una persecución a los bancos de Turquía. Les vamos a enviar un mensaje muy claro, añadieron dichos encargados financieros a forma de amenaza para proseguir que advertirán que de conectarse a la red de pagos MIR tendrán efectos colaterales a nivel devastador. El medio financiero Financial Times utiliza el nombre de persecución para referirse a las acciones que se tomarán no solo con las entidades sino también con personas naturales que utilizan MIR para hacer negocios con el gobierno ruso. Pese a que un inicio fue menospreciado por los neoliberales, tal parece que MIR les causó más de un dolor de cabeza y ahora pretenden utilizar el miedo para lograr que nadie negocie con el Kremlin, algo que roja lo matonesco y priva de la libertad a los ciudadanos. Rusia comienza a triunfar y Biden contrapone con sus chillidos, ya que no le basta únicamente con intentar aislarlos de su sistema y sancionarlos por cada acción que hagan. Ahora pretende que nadie negocie con ellos, pese a que aceptar el error y volver a negociar por los carburantes parece su única salida. En medio de un fuerte rumor de una fisura en la Unión Europea, debido a que varias naciones estarían a punto de ser disidentes de las decisiones de Washington, la nueva acción beligerante que propone Biden respecto a Turquía podría tratarse de un punto de inflexión para su derrota anticipada. Tal como anunció hace poco el alto comisionado de Europa, Joseph Borrell, para los neoliberales todo va viento en popa e incluso se animó a comparar la falta de recursos básicos y el alto precio a una forma de hacer dieta, aduciendo que la población se irá acostumbrando con el transcurrir de los días. No se entendió si lo dijo como una broma o si de verdad tiene dicho razonamiento sesgado, donde solo prioriza sus factores políticos antes que las necesidades de una comunidad europea que solo sabe del encarecimiento de su canasta básica. El último jueves Biden volvió a sancionar por enésima vez a una veintena de funcionarios del Kremlin, que tienen que ver con el movimiento financiero del Kremlin y que para los ojos neoliberales son de extremo peligro para la sociedad. Es evidente que los rusos solo negocian como pueden en medio de un mar de prohibiciones y lo hacen desde el punto de vista legal. Sin embargo, para Biden, cualquier acción diferente a la que él disponga es motivo de rebeldía. Sin embargo, Mir no sabe de otra cosa que no sea de nuevas expansiones hacia otros mercados, ya que Cuba sería de las primeras localidades en América donde podría operar con este sistema paralelo y exento de sanciones estadounidenses. Juan Carlos García, ministro cubano de Turismo, fue quien dio la noticia y afirmó que será cristalizado a través de una tarjeta que podrá ser usada en la isla como máximo a finales del presente año, siendo un sistema único de pago. Incluso los funcionarios del Banco Central de Cuba han confirmado que a la brevedad los cajeros automáticos de todo el país ya comenzarán a admitir las tarjetas MIR, lo que marcará un precedente, ya que en las propias narices de Biden el sistema alterno será una realidad. La influencia de Erdogan en Europa ha adquirido tal protagonismo que Biden estaría pensando en llevar a cabo una reunión privada con el alto mandatario de Turquía, a quien ha perdido como aliado y ahora ve meramente como un mediador. Sin embargo, ciertas actitudes liberales de Erdogan parecen no gustarle al líder de Washington, quien esperaba que su aliado en la OTAN sea un fiel servidor y no actúe, de acuerdo a sus intereses particulares, priorizando su salubridad económica. Aunque parezca una obviedad, para Biden los factores políticos están sobre el hambre de una nación y es por ello que está viendo a Erdogan como un desertor y no escatima en accionar contra sus entidades bancarias, sobre todo si se alían al sistema ruso del MIR. Es cierto que Erdogan ha enviado material bélico a Ucrania y los ha apoyado en el conflicto que tienen en Donbass, pero lo que también es verdad es que no consideran justas las sanciones a Rusia y están en contra de ellas. Asimismo, no se han negado a comprar carburantes procedentes de Euroasia e incluso siguen invirtiendo en dicho país con total normalidad, una posición que genera incomodidad en la Casa Blanca, a tal punto que han pedido una reunión de urgencia para esclarecer la situación. Adigüel Adeymo, vicesecretario del Tesoro de Washington, ya había advertido de esta situación, ya que aseguró que estaban evaluando sancionar a las personas e instituciones que tengan relación estrecha con cualquier ente ruso. Los bancos turcos no pueden comerciar con entidades rusas, aseguró Adeymo, en una clara muestra de restringir las libertades del país de Erdogan, ya que al integrar la OTAN debería obedecer a Washington en todas sus ordenanzas. Tal parece que Turquía será el primer gran disidente de las decisiones de Biden, de las muchas que podrían sumarse, ya que cada vez resulta más inevitable soslayar que existe una fisura en la Unión Europea, sobre todo porque ya nadie cree en Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Antiqui Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Y nueve centímetros para salvar. Otro, porqué93. Tuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande